El viernes se concurrió a la ciudad de Villa Regina, un congreso general extraordinario donde se evaluó antes en las asambleas, en cada una de las seccionales, el mandato para ese congreso. La definición de ese congreso por mayoría fue aceptar la propuesta salarial que hizo el gobierno con algunas consideraciones. Nosotros sabemos que la propuesta era en tres tramos, primer tramo en el sueldo de noviembre que se cobra en diciembre, el segundo en enero y el tercer tramo que sería en febrero. Una de las consideraciones del congreso es adelantar ese último porcentaje que es del 4% al sueldo de diciembre que se estaría cobrando en enero. Esa sería como la principal consideración. Después se le sumaron lo que tiene que ver con la movilidad, la actualización del valor del combustible que se está pagando 23 pesos, que fue aprobado en la última paritaria de junio. Y el otro ítem que se incorpora o que nosotros siempre llevamos como mandato para congreso tiene que ver con la supervisora de Cipolletti, que seguimos insistiendo en la nulidad de esa información que circuló y de todo lo actuado y obviamente la restitución de ella a cada uno de sus cargos. Bueno, ¿cuál es en realidad la expectativa? Que me imagino obviamente que es una respuesta positiva a algunos de esos pedidos, pero no siempre suele ser así. Digo, ¿cuál es el objetivo a lograr, a conseguir? Y lo que se espera ahora es, bueno, Untercentral informa de lo sucedido en el Congreso al Ministerio y se solicita una nueva paritaria para abordar lo que salió del Congreso. Los tiempos me imagino que no son los mismos en épocas normales, digo, considerando que estamos hablando de un año de cambio de gobierno. Sí, seguro que también eso hace que se dilaten los plazos, es por eso que nosotros desde la Asamblea de Río Colorado llevamos rechazo, rechazo y rechazo a las cuotas y de este porcentaje que hablan ellos que es del 10% sabiendo que estamos alejados mucho del proceso inflacionario real del país. Y en una época del año, con un cambio de gobierno donde se dilatan más los tiempos, porque ahora estamos esperando una vez más desde octubre. En octubre tenían que convocar a paritaria, la convocaron en noviembre y bueno, ahora a sentarnos a esperar a que nos vuelvan a llamar.